En primer lugar, quisiera dar las gracias porque un libro no se hace solo, ni siquiera lo hace solo un autor. Lo hacen muchas personas y me gustaría mencionarlas ahora que estamos aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer al embajador Estefano Sandino su acogida como anfitrión en este espectacular lugar para poder presentar el libro. También a la Cámara de Comercio Italiano, a Eni, la Oficina de Turismo de Italia, por colaborar en este libro y en su presentación, incluso en los viajes que he hecho con Italia. A Verónica Molinari especialmente por su apoyo. También a Rodrigo de la Calle, a Luca Batti y a Mario Sandoval, esos tres cocineros que han participado en partes muy diferentes del libro. Y además cada uno con una personalidad propia. También me gustaría dar las gracias a Yolanda Cargo por su ayuda a la documentación en la parte francesa. Y también por sus fotografías. A Romina Álvarez por lo propio con las tabernas. A Ingenio González especialmente por haberme ayudado con las traducciones. Porque casi una gran parte de la documentación de Leonardo está en toscano antiguo y es bastante complicado.